¿Cómo están iglesia? Buenos días, gracias Elias. Wow, estoy súper emocionada de estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Esa alabanza, ¿verdad? Wow, fue poderoso. Yo quiero continuar de alabar más. Creo que vamos a alabar un poco más después del servicio. Pero wow, bienvenidos a iglesia. Si estás en casa, si estás con tu vecindario, el día de hoy quiero decir gracias. Gracias por ser parte de nuestra iglesia. Gracias, aún más gracias por ser parte de nuestra familia. En serio, estamos orando por cada uno de ustedes y súper bendecidos tenerles aquí en nuestra familia. Entonces, también quiero, creo que tal vez Nate y Juan, lo siento, pero creo que ellos dijeron la fecha para el día de resurrección como 4 de marzo. Pero lo siento, ya ha pasado. Entonces, va a ser 4 de abril. Está bien, Nate y Juan. Ustedes lo hicieron súper bien, pero solo quiero asegurar que todos nosotros sepamos la fecha para el día de resurrección. Porque si sea en línea o aquí en campus, será un día poderoso. Entonces, no te lo quieres perder. Y quiero decir rapidito que aquí en Cholentino somos una iglesia de espectadores. Por supuesto, queremos verte aquí los domingos, pero más que eso, queremos verte crecer. Queremos verte enamorarte más de Cristo. Así que te animo, sigue tomando pasos para mantenerte conectado aquí. Porque Nate y yo, ni Juan ni el staff, no somos la iglesia. Tú eres la iglesia en el mundo. Entonces, por favor, sigue adelante. Entonces, también, como ellos dijeron, hoy estamos celebrando nuestro cuarto aniversario como campus. Y casi lloré cuando estábamos viendo las fotos. Pero realmente, esta es una celebración para toda la iglesia. No solamente otra vez, no para Nate y yo, es para todos. Y porque no estamos celebrando estatus, ni asistencia. Estamos celebrando que Dios ha usado esta familia para transformar corazones, familias y vidas. Así que estamos dando gracias al Señor por su provisión. Porque, al fin, esto es su iglesia, ¿verdad? Entonces, feliz aniversario, iglesia. Y aún más, estoy súper emocionada porque este año va a ser un año de ¿qué? ¿Qué es nuestra palabra para el año? Quiero escucharte en casa. Aumentar. Así es, es un año de aumentar. Es nuestra palabra del año. Dios habló esta palabra sobre nosotros como una iglesia. Pero quiero escuchar algo. Escúchame bien. Bien, sí, será un año de aumentar, pero el aumento no significa que será fácil. El aumento no significa que será fácil. No son iguales. Muchas veces, cuando Dios trae un aumento en nuestras vidas, significa que tenemos que caminar a través del lodo primero, ¿verdad? Tenemos que entrar a la batalla primero, pero no necesitamos vivir con miedo. Podemos caminar con fe y confianza y coraje porque cuando Dios nos pide tomar pasos, tenemos que entender que la victoria ya es la nuestra, ¿verdad? Tal vez la victoria, sí, la victoria ya se ganó, aunque la batalla no haya terminado. Entonces, iglesia, no somos llamados a ser seguidores de Cristo que son débiles o pasivos. Todos somos llamados a ser guerreros, a enfrentar situaciones difíciles y después llegar al otro lado de ellos, más fuertes, más apasionados que antes. Entonces, gracias por ser este tipo de iglesia. Entonces, estamos en una temporada de enfocar y soltar. Enfocarse y soltar. Dilo conmigo otra vez en tus casas. Enfocarse y soltar. Así es, esta es nuestra respuesta. Realmente a Dios diciéndonos a nosotros el aumento que Él tiene para nosotros este año. Entonces, algo práctico que estamos haciendo es leyendo dos libros de Marcos, dos libros de la Biblia, Marcos y Neamías, este mes. Estamos siendo intencionales para permitir que Dios nos cambie y nos transforme a quienes Él nos ha llamado a ser. Entonces, vamos a hacerlo juntos. No es demasiado tarde. Tú puedes hacerlo. Yo sé, tú tienes tiempo en tu día. Entonces, vamos a empezar en Mateo, el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 34. ¿Están conmigo todavía? Perfecto. Ok, versículo 34. Dice así. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Entonces, uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Entonces, el título para el mensaje de hoy es esta única cosa. Esta única cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Tenemos un maestro de la ley y él se acerca a Jesús y le pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? Otra forma de decir esto es preguntar, ¿cuál es la cosa más importante de la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? Creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado lo mismo en el último año, en toda la locura de 2020, ¿verdad? ¿Qué rayos está pasando? ¿Por qué me encuentro aquí? Yo no me inscribí en esto, en pasar todo el año en casa con mis niños locos, no. Pensé que esto iba a ser divertido como un circo, ¿verdad? No doloroso como en el campo de la batalla. ¿Por qué? ¿De qué se trata la vida en realidad? ¿Cuál es el significado de la vida? Y iglesia, una nota. No quiero que tengamos miedo de este tipo de preguntas. Porque a veces en la cultura de la religión, entre las iglesias, puede haber culpa cuando haces una pregunta como esta, ¿verdad? Como si tienes una pregunta sobre Dios, o por qué las cosas son de cierta manera, o si estás luchando con una escritura en la Biblia, que eso significa que no amas a Jesús. ¿Por qué no tienes suficiente fe? No, esto es una mentira, así que te quiero animar, no dejes de hacer preguntas. Por favor, si tienes preguntas, pregúntenos a Nate y a mí, al líder de tu grupo de conexión, al líder en la iglesia, ¿y por qué? ¿Por qué es tan importante? Recomendamos esto, para que tu fe no sea superficial. Para que tengas una fe profunda, ¿verdad? Porque si tu fe funciona bien por los domingos, es decir, dentro del edificio de la iglesia o ciertos lugares, ¿verdad? Pero no te funciona bien en el mundo real, no es fe real. Y la meta para nosotros no es llegar cada domingo para escuchar el mensaje, para después pasar el resto de la semana fingiendo, haciendo un show por los demás. No, queremos que nuestra fe sea tan profunda que cuando lleguen las olas y las tormentas de la vida, podemos quedarnos plantados, firmes en nuestro camino con Dios y en nuestra relación con Él. Y los versículos que acabo de leer son claves, claves para tu cumplimiento, claves para tu entendimiento del significado de la vida. Los versículos que acabo de leer son sumamente importantes para que recibes, ¿verdad? Claridad, claridad en tu llamado, en tu camino, en tus pasos. Cuando tú quieres marcar la diferencia, hacer un impacto en tu vida, las escrituras aquí que acabamos de leer juntos nos ayudan a cumplir el propósito que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Entonces, aquí, esta persona dice, ¿cuál es el aspecto más importante de la vida? Esto fue lo que el líder aquí preguntó a Jesús. ¿Y cómo respondió Jesús? ¿Cómo respondió Jesús aquí? ¿Qué dijo Jesús? Pues les digo lo que Él no dijo. Él no dijo tu carrera. Él no dijo tu asistencia en la iglesia. Él no dijo tu cuenta bancaria. No dijo tu estado civil. No dijo los hijos que tienes o los cachorros o gatitos, lo que sea. Si te gustan gatos, estoy orando por ti. No, es una broma, es una broma. No todos nos gustan gatos, pero estoy segura que te traen mucho gozo. Está bien. Pero Jesús no dijo la casa en donde vives, la cantidad de seguidores que tienes por Instagram, tu nivel de educación, tu felicidad. No dijo tu partido político. No dijo puedo quedarme aquí todo el día listando las cosas que no dijo Jesús como respuesta a esta pregunta. Porque Jesús no respondió con todas las cosas temporarias de la vida en que tú y yo invertimos mucho tiempo pensando y considerando. En vez de esto, Él dijo lo que necesito que hagas es amar al Señor tu Dios más que lo que amas a cualquier otra cosa o cualquier otra persona. Necesito que el Señor tu Dios reciba la totalidad de tu corazón, de tu alma, de tu mente y de tu esfuerzo. Necesito que Dios sea primero en tu vida. Necesito que seas sometido a Él. Es necesario que el Dios Altísimo sea tu razón para levantar en la mañana. Y quizás estás aquí y tú quieres hacer un impacto en el mundo, pero eso no puede ser tu motivación. Solamente porque no es suficiente. Hay que vivir por alguien y algo más grande de lo que puedes imaginar. No vivas, Jesús dice, no vivas por las cosas temporarias del mundo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todo lo que eres. Iglesia, si me escuchas diciendo una cosa hoy, espero que sea lo siguiente. Nuestro anhelo más profundo para ti, nuestro anhelo realmente más profundo para nuestras hijas en el futuro. Por favor, deja de darte por completo a las cosas que no importan. Porque únicamente cuando te das por completo a Dios es cuando encuentras la vida real. Pero el problema es que, por supuesto, somos seres humanos. Y nuestra naturaleza nos invita a hacer las cosas por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Lo que decimos con nuestras bocas no siempre está alineado con lo que realmente está sucediendo en nuestros corazones, ¿verdad? Si fuéramos honestos, y soy culpable de esto también, muchas veces nuestras bocas están diciendo, Dios, eres mi todo. Pero nuestros corazones están diciendo, Dios, me caes bien. Dios, gracias por estar en mi vida, pero lo que realmente amo es mi noviazgo. Mi relación con el Señor, lo has visto a el Señor. Esos ojos, realmente mi noviazgo. Lo que realmente estamos diciendo es, me caes bien, Dios, gracias, pero mi corazón pertenece a mi trabajo, a mi papel, a mi talento, y mis sueños, y mis propias metas. Me caes bien, Dios, pero lo que realmente amo es, ahí puedes rellenar el espacio en blanco con cualquier otra cosa, otra persona. Entonces, aquí en la Biblia, Jesús nos está diciendo una cosa, pero la cultura del mundo nos está diciendo algo diferente. Aún antes de hablar de amar a tu prójimo, lo cual es tan importante para Dios, Él habla de Dios, de tu relación con Dios. Entonces, imagínate por un momento, que estés en un café con Jesús, justo aquí, en Antigua o donde estés, en Costa Rica, cualquier lugar, elige tu favorito. Aquí en Antigua conocemos tantos lugares preciosos y especiales, ¿verdad? Y allí estás sentado con Jesús y Él te pregunta, ¿cómo estás? Y tú empiezas a contarle, Jesús, pues, estoy bien, bueno, estoy, bueno, estoy enfrentando tal situación. Y realmente, Jesús, no entiendo por qué me está pasando esto. Entonces, necesito ayuda, Señor, para realmente sobrepasar la situación. Jesús, ¿será que me pudieras ayudar a entender todo esto? Porque realmente no entiendo todo ahorita. Suena mucho como mis oraciones en casa, realmente. Y Él, creo yo que Él te mira y te dice, hijo, hija, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu alma y todo tu esfuerzo. Solamente. Tal vez tu respuesta es, pues, vas a tener que darme otra solución, Señor, ¿ok? Eso no fue la respuesta por la que buscaba, ¿verdad? Necesito algo más fácil, más rápido, algo que me da instrucciones que puedo seguir como A, B, C. Solamente necesito la respuesta, pero por favor, Señor, no me pides de deshacerme de esa única cosa. De los ídolos en mi vida. Ahora, quiero hablar acerca de los ídolos porque los ídolos no siempre significa adorar a otro dios. Muchas veces pensamos en estatuas, en altares, a otros dioses y sí, eso existe, es real. Pero en la Biblia aprendemos que los ídolos son cualquier otra cosa que tiene más importancia en tu vida y corazón que Dios. Cualquier otra cosa que buscas para recibir lo que realmente Dios solamente te puede dar. Cualquier otra cosa que absorba tu corazón y tu mente más que Él. Este es un ídolo. En los romanos, Pablo, él nos dice, nos habla acerca de la naturaleza humana. Aquí él dice en versículo 25, Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es vendido por siempre. Iglesia, adorar a los ídolos no es nada nuevo. Comenzó cuando el pecado entró al mundo. Lo vemos por todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento hasta hoy en día. Puede ser que parece diferente, pero en realidad es la misma cosa, son ídolos. Y la verdad, escúchame bien aquí, la verdad es que tú y yo fuimos realmente diseñados para adorar. Como humanos es parte de nuestro diseño, adorar a Dios, entregar nuestros corazones y vidas a Él. Así que, si tú y yo no estamos adorando a Dios, vamos a encontrar algo o alguien más para adorar. Es en nuestro ADN, es la forma en que fuimos creados. ¿Qué son nuestros ídolos en nuestras vidas, nosotros mismos? La seguridad, la aprobación, las relaciones, el éxito, el dinero, la salud, la comida, la comodidad, la lujuría, el entretenimiento, las reglas, la religión, algún talento o don que tienes, la fama, una persona. Entonces, decimos, ¿cómo Jesús? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo encuentro la respuesta que estoy buscando? Hacemos esta pregunta mucho, ¿verdad? Quiero recibir la plenitud de la vida que has destinado para mí, pero a la misma vez todavía quiero vivir por mi propia cuenta. Iglesia, honestamente, el intercambio de Dios para los ídolos realmente es devastador para el corazón humano. Cristo dice, hijo, hija, no tengo ningún atajo para ti, pero lo que sí tengo es bien claro. Ama al Señor tu Dios más que todo. Ámalo primero, ámalo sobre todo. Y hasta que lo hagas, las cosas no tendrán tanto sentido como te gustaría. Vamos a irnos por un momento a una historia en el Antiguo Testamento para leer. Y es una historia que es un poco extraña, un poco rara, pero me encanta eso acerca de la Biblia. Realmente es tan real, ¿verdad? Llena de gente que son defectuosa como tú y yo. Y me encanta porque la meta de la Biblia no es hacerlo más fácil para sentirse cómodo, ni solamente compartir historias agradables para todos. No, la meta era y es hablar la verdad. Y me encanta esto, pero hay una historia en Génesis 29. Y aquí en Génesis 29 tenemos un hombre que se llamaba Jacob. Jacob, ¿estoy diciendo esto correcto? Jacob, gracias, gracias. Jacob, los nombres me cuestan a veces, como a veces es Jacob, Jacob. Jacob, él, Jacob, se enamora de una mujer que se llamaba Raquel, no Raquel Borges, ella está con nosotros, es otra Raquel, tan bien bonita como nuestra Raquel aquí. Pero Raquel, Raquel está de acuerdo y también Eddie, su esposo. Pero Raquel tiene una hermana que se llamaba Lea. Ya Jacob se enamoró de Raquel. Ellos se ven en el trabajo y él le está mandando mensajes privados por Facebook, ¿verdad? Pero el papá de Raquel dice, mira pues, te puedes casar con ella, pero primero tienes que trabajar por mí por siete años, no meses, años. Dios, es loco. Después puede ser tu esposa. Y él dice, bueno, ok, vale la pena. Lo haré porque la amo, esta mujer es la mujer para mí. Así que Jacob trabaja por su suegro por siete años y por fin llega el día de la boda, ellas celebran, todas se gozan mucho y el próximo día cuando Jacob se despierta, se da cuenta que no está Raquel con él, sino que Lea, pobre Lea, ¿verdad? La hermana con quien él no quiso casarse. En realidad no tenemos idea cómo el papá de Raquel logró este truco. No sé, quizás Jacob tomó demasiado vino, quizás no habían velas disponibles, no sé. Y no quiero saber, no hay detalles, pero lo que sí sabemos es que Jacob despierta el próximo día a una gran sorpresa. Y me imagino que él tenía que estar pensando, pero esto no fue mi plan. Se suponía que esto no terminaría de esta manera. Y resulta el fin que él tiene que trabajar por siete años más, catorce en total, para casarse con Raquel, la mujer que ama. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estoy compartiendo esta historia? Algo para pensar. Este hombre, Jacob, pensó que iba a casarse con alguien, pero se despertó casado con alguien diferente. Yo creo, iglesia, que es igual con nuestros ídolos. Es igual con las cosas que estamos persiguiendo día tras día, las cosas que esperamos que nos va a llenar. Vivimos nuestras vidas pensando que íbamos a casarnos con una cosa y cinco, diez, quince años después nos despertamos para darnos cuenta, no me casé con quien ni con lo que pensé que iba a casar. Aquí no es donde se suponía que debía llegar. Señor, yo di todo por mi trabajo. Dediqué mi vida al éxito. ¿Por qué ahora me siento tan aislado? Le di todo a mi novio, a mi novia, cada parte de mi corazón y mi vida le hizo mi prioridad. Sobre todo, ¿por qué cinco años después me siento tan vacío? ¿Por qué es un desastre? El propósito y la vida y el esfuerzo, esperanza, el significado que pensaba que esto iba a darme, no pasó así. Y cuando tú tienes alguien o algo en el lugar de Dios en tu corazón, es como si estuvieras acostándote con tu sueño, pero te despiertas el siguiente día o el siguiente año o década en una repugnante realidad. Esto no es lo que pensaba o que pensaba que me iba a casar. Lo que estaba convencida que me cumpliría, ha hecho lo contrario. Y la verdad, iglesia, es las cosas creadas no están destinadas a reemplazar al Creador. Y yo sé que esto pesa mucho, ¿verdad? Es real y no es una conversación súper fácil. Yo sé esto. Pero es la verdad. Y yo quiero ser honesta contigo. Pastores Earl y Onika, nuestros pastores globales, quieren ser honestos contigo porque nuestra responsabilidad no es entretenerte, o decirte lo que quieres escuchar, sino que guiarte y ayudarte a crecer. Pastor Earl, mi pastor, él compartió esto con nuestros hermanos y hermanas en Dallas hace algunos días y yo quiero compartirlo contigo también. Bien, algo que Dios nos habló como líderes de esta casa, Earl y Onika, Nate y yo, Dios nos habló y nos dice, Nate Whitney, ayuda a tu gente, las personas que te han confiado, ayuda a tu gente a ver que yo soy todo para que pueda entregarles todo. Iglesia, yo creo que ustedes ni tienes idea de la cantidad de influencia y fuerza y favor que Dios tiene para ti. Yo creo que no tienes idea de la cantidad de amor, misericordia y esperanza que él tiene para ti. Él te ama tanto. Y si tú y yo podemos llegar al lugar donde entendemos que Dios lo es todo, hay una liberación de todo lo que él quiere poner en tus manos porque entonces él podrá confiar en ti. Y en tu vida y en la mía, realmente creo que Dios tiene mucho reservado que él quiere derramar. Pero si seguimos pensando, es mi trabajo me va a salvar, déjame acostarme con este trabajo, será mi salvación, mi relación, mi sueño, mi ministerio, mis amigos, esas cosas llenarán los lugares vacíos de mi vida. Iglesia, vamos a perdernos tanto. Y la verdad es que como iglesia, nuestra meta aquí en Shoreline nunca es llenar asientos. No, nuestra meta es ver a líderes como Cristo levantados porque con líderes como Cristo podemos tomar territorio para el reino del cielo. Si Dios está en el trono de tu corazón, tu liderazgo, tus acciones, la forma en que persigues y sirves llegará de tu amor y convicción en vez de presión y obligación. Porque tú y yo sabemos ya cuando todos nosotros hacemos algo desde sentirnos obligados, no va a funcionar, no va a durar. Si la necesidad de afirmación o reconocimiento se encuentra en el trono de nuestros corazones, no tendremos el esfuerzo necesario para realmente tomar territorio territorio para su reino. He aprendido esto en una nueva manera en el año pasado. Hace un año, al principio de la cuarentena, hubo una locura para todos, ¿verdad? Pero para Nate y yo, hace un año, cuando todo cambió, pasamos de predicar a una habitación llena de gente todos los domingos a predicar a una habitación casi vacía directamente a una cámara. Y estoy súper agradecida por la tecnología y todo eso. Ha sido una bendición. Realmente en esa temporada, pues no podíamos tener todo el staff en el mismo lugar debido a las regulaciones. Entonces, fue vacía, ¿verdad? Estuvo vacía. Pero, si estoy siendo honesta, durante ese tiempo, yo estaba luchando de compartir, liderar y predicar. Y me pregunté a mí mismo, ¿por qué es tan difícil esto? De repente, ¿por qué estoy luchando tanto? ¿Por qué tengo tantas dudas? ¿Por qué me siento tan insegura? Y me hizo preguntar a mí mismo, ¿cuánto de mi valor está conectada a la gente en la sala? ¿Cuánto de mi confianza se encuentra en la afirmación de los demás o de la respuesta de otros? ¿Cuánto de mi valor y confianza? Tenía que pedir perdón a Dios realmente y darle gracias también porque yo creo que Dios usó este año 2020 para exponer un ídolo de la afirmación en mi corazón que ni siquiera sabía que existía. Y en medio de las pruebas y dificultades de iglesia, Dios muchas veces nos da el regalo de exponer esos ídolos, esos ídolos que eventualmente nos van a destruir, pero muchas veces cuando Él nos enseña que esos ídolos están ahí, nos enojamos con Él. Decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me estás pidiendo soltar esta cosa? ¿No me amas? ¿No me amas, Señor? Y yo creo que todo el tiempo su respuesta es, es por qué te amo, que te quiero enseñar, quiero que sepas que estos ídolos están aquí. Necesitamos exponer a esos ídolos de iglesia porque ningún trabajo, ninguna promoción, ninguna cantidad de dinero, ningún partido político, nada nos puede salvar excepto Cristo Jesús. Jesús. Recuerdas que Jacob se levantó el próximo día diciendo, me casé con la mujer equivocada y no quiero que esto sea ninguna de nuestras historias. Quiero que nos aferramos a la cosa correcta. Este es nuestro deseo para ustedes también y para ser práctico. Yo creo esto. Cuando tú y yo damos todo nuestro corazón a Dios, es fascinante como Él realmente estira nuestra capacidad para derramarlo todo a los que te rodean. Pero cuando tu corazón pertenece a otras cosas primero, tú y yo no vamos a tener la capacidad para realmente hacer todo lo que Él nos ha pedido hacer. porque dar nuestro corazón a otras cosas lo encoge nuestro corazón. Pero entregar nuestro corazón a Dios hace que se expanda. No sé por qué funciona así, pero lo hemos visto una y otra vez. Puedo pensar en muchos de ustedes, pienso en una pareja increíble, Billy y Loide, ellos están aquí con nosotros hoy. Si aún no lo has conocido, necesitas conocerlos que son una pareja súper especial. Siempre yo sale de una conversación con ellos animada, lista, pero son una pareja súper especial, pero siempre están haciendo algo, ¿verdad? Ellos tienen trabajo de tiempo completo, Loide es parte de una federación de mujeres global liderando, ¿verdad? Ellos siempre están apoyando otro ministerio, también están sirviendo en la iglesia, son parte de la banda, Loide está siempre dando la bienvenida aquí en el campus, ellos están haciendo todo, liderando, siendo parte de al menos tres grupos de conexión. Ellos están haciendo todo esto. Y yo creo que muchos de nosotros pueden decir cómo son capaces de hacer todo esto. ¿Cómo son capaces? Porque yo sé no es fácil, pero ellos siempre con una sonrisa y gozo. Entonces, ¿cómo son capaces de hacer todo esto? Y responderé a esta pregunta con otra pregunta. ¿Sabes quién es primero en sus vidas? ¿Sabes quién es primero en sus corazones? Dios. Dios es fácil ver y por esto es fascinante ver cómo su corazón tiene la capacidad de hacer todo lo que Dios les ha llamado a hacer. Pero la gente que priorizan otras cosas primero piensan nunca podría hacer eso y de verdad tienen razón porque no es posible hacerlo porque Dios no es primero y creo que muchas veces decimos que no tenemos suficiente tiempo, no tenemos suficiente capacidad y por supuesto hay que usar sabiduría. No estoy diciendo que necesitas hacer cada cosa, no, pero lo que estoy diciendo es que muchas veces creo que no tenemos un problema de capacidad sino que un problema de prioridad y hasta que Dios sea primero no tendrás la capacidad necesaria para realmente cumplir todo lo que ha sido llamado para cumplir. Entonces voy a estoy casi terminada pero voy a darles tres cosas prácticas bien prácticas si estás diciendo cómo hago esto, cómo necesito poner Dios primero. Una cosa esto no es uno de mis tres pero primero ora ora y pídele a Dios si hay ídolos en tu corazón y Él va a revelar todo te prometo pero mi primera cosa es hazlo a Él tu prioridad es decir Dios tú recibes el primer de mi día el primero de mi dinero el primero de mis pensamientos porque recuerden todos nosotros priorizamos algo la pregunta nunca es si tienes prioridades sino que cuáles son tus prioridades en Mateo 6 33 dice más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas que promesa cuando priorizamos al Señor Dios tiene una forma de poner todo el resto en su propio lugar y iglesia tus intenciones no informan tus prioridades tus acciones lo hacen esto es parte de mi enfoque en esta temporada personalmente asegurándome que mi horario mis hábitos la forma en como uso mi tiempo realmente está alineado con las prioridades de mi corazón número dos la disponibilidad es decir Dios aquí estoy para servirte que quieres que haga donde quieres que me vaya y la disponibilidad se trata mucho con hacer espacio para escuchar a Dios y tener la flexibilidad para obedecerlo a Él y cuando hacemos esto cuando hacemos que Dios sea nuestra prioridad y nos hacemos completamente disponibles a Él el mundo te diría que las otras cosas y personas en nuestras vidas van a sufrir pero así no funciona te digo que los esposos que priorizan a Dios se convierten a ser mejores esposos las esposas se convierten a ser mejores esposas los dueños de negocios que priorizan a Dios se convierten a ser mejores dueños lo mismo con jóvenes los padres que priorizan a Dios aún más de sus hijos no están quitando nada de sus hijos realmente les están amando de una manera mejor número tres la vulnerabilidad creo que esto es precioso a Jesús iglesia deja de fingir deja de esconder ciertas partes de su vida de Él deja de sentirse obligado a actuar para Él de ganar algo para Él porque cuando tengas miedo Él quiere escuchar dígale a Él cuando te sientas débil dígale a Él cuando tengas dudas dígale a Él cuando no sabes lo que debes hacer dígale a Él esta semana escuché una frase que me impactó mucho es esto lo que exponemos Dios cubrirá pero lo que cubrimos escondemos Dios siempre expondrá yo creo que eso es la verdad Dios está pidiendo que seamos vulnerables con Él te lo entregamos todo Padre nuestra prioridad nuestra disponibilidad nuestra vulnerabilidad estas cosas nos ayudarán a amar el Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón nuestra alma nuestra mente y nuestro esfuerzo entonces iglesia dígale conmigo enfocarse y soltar vamos a hacer todo lo que Dios nos está llamando a hacer y en ese momento yo quiero tomar solo un momento más para hablar con nosotros no importa donde estés en tu casa en tu sala pero quiero preguntarles si has hecho a Cristo el número uno en tu corazón en tu vida te pregunto quien se encuentra como el conductor de tu vida no te estoy preguntando si piensas que eres una buena persona te estoy preguntando si Cristo Jesús realmente es el Señor de tu vida te prometo que Él quiere guiarte Él quiere darte lo que necesitas para cumplir cada propósito que tienes en tu vida pero eso no se trata de la religión se trata de una relación íntima con Él Él quiere ser tan involucrado en cada parte de tu vida y no importa tu pasado no importa tus errores Él quiere darte un nuevo empiezo hoy ahorita hoy en día entonces si tú quieres dar todo a Él todo tu corazón toda tu vida te voy a preguntar hacer algo sencillo pero también profundo y poderoso por favor donde estés ahorita pon tu mano encima de tu corazón y repite esta oración conmigo querido Jesús admito que he cometido errores Señor perdóname por mis errores hoy Señor te doy todo mi vida todo mi corazón Señor te necesito tu ayuda dame la habilidad de vivir para ti cada día en el nombre de Jesucristo amén amén y amén